¡Tuyo esto! ¡Kevin! ¡Venga Kevin! ¡Venga bonito! ¡Tuyo Kevin, venga! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Estoy! ¡Bien! ¡Firme, firme! ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Tranquilo! ¡Bien! ¡Vábalo! ¡Eso! ¡Venga Kevin! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ande! ¡Eso! ¡Venga tranquilo! ¡Vamos! ¡Regresa! ¡Eso! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡A manos, venga! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Bien! ¡Venga! ¡Vamos Kevin! ¡Con todo Kevin! ¡A manos! ¡Venga Kevin! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Presiona! ¡Venga! 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 ¡ على! ¡Venga Kevin! ¡Venga Kevin! ¡Gracias!